Música En teoría, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo único que vamos a hacer es un desenfoque en la parte lateral de las estomas Ah, pero quítale el... Lo único que tienes que hacer es... Metes la bolsa Y aquí dejas un agujero Entonces... Ok Hacemos la toma Es el truco más económico de la bolsita Una bolsita de 50 centavos Menos, tal vez menos 20 centavos Algo se mueve por acá Creo que no había puesto bien la exposición Pero bueno, si se alcanza a ver A ver el desenfoque Y nada más el foque en el centro Música 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 Música